Con la principal idea de rescatar las imágenes y los cantares del tradicional juego de lotería como parte de la identidad mexicana y luego de cuatro años de investigación, se presentó el libro Lotería, un mundo de imágenes, las loterías de figuras en Campeche y México. El autor, quien es coordinador nacional de museos y exposiciones del Instituto Nacional de Antropología e Historia, José Enrique Ortiz Lanz, indicó en la 39ª Feria Internacional del libro del Palacio de Minería, que ese juego de enorme arraigo popular denota la cultura mexicana. Recordó que lotería es una palabra que gritamos en México cuando el azar nos favorece y formamos una de las múltiples posibilidades que nos ofrece una cartilla de la lotería de figuras. En la obra, integrada por cinco apartados y 14 capítulos, se analiza el origen europeo que tiene el juego, la llegada y presencia que tuvo en el territorio mexicano durante el siglo XIX y la forma en que se ha reconfigurado en el México contemporáneo. En la publicación también aparecen ejemplos de loterías que son una especie de espejos de la sociedad moderna, como la lotería de la condesa Moe Volkovich, lotería Arturo Rivera y la suerte que habla. Notimex. Gracias. 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 Gracias.